En la ciudad de Centralia, Washington es el estado Ahí se encuentra un gallo fino, por mucho ser respetado Pedro Beltrán es un hombre Va pa' ti querido hermano La laguna colorada, de donde salió muy joven Con rumbo para Tijuana, después se brincó la barra Y en Salinas, California Le entraba duro a la chamba Siempre ha trabajado bien, caminando muy derecho Pero de nada se asusta, a mi siempre me lo ha dicho Él nació para otras cosas Él lo chueco nunca quiso Son las benditas mujeres Su mayor debilidad Ha sido muy mujeriego Esa es la pura verdad Pero no las toma en serio Muy solo le gusta estar Cuando tiene tiempo libre, le gusta tocar guitarra Es bueno para el requinto Y también para la cantada Aunque nunca fui a la escuela A él no lo detiene nada Extraña mucho a su padre Ponciano Beltrán su nombre También su hermana Leticia Diosito se los llevó Pero siempre los recuerda De eso estoy seguro yo Saludos pa' Culiacán Pedro con gusto les manda A sus hermanos queridos Y a su madrecita amada Doña María Soberanes Bendición le mandará Lo que acabas de escuchar Puros recuerdos bonitos De tu hermano que te quiere No lo vayas a olvidar Chilo Beltrán te lo dice Siempre lo haces recordar ¡Oh! Te doubtes por la obligación Que es el ritmo de tu hermano que te lo ve Y es que y a tu hermano que te dice Y a tu hermano que te da